En la Consejería de Sanidad se han dado cita a representantes de los diferentes departamentos de salud valencianos que participan en la implementación de la guía de práctica clínica para el cuidado de personas con úlceras por presión o en riesgo de padecerlas. Un grupo de trabajo que se generó en la Consejería de Sanidad, fundamentalmente formado por enfermería y fisioterapia, en el que se creó una guía y un protocolo de actuación para la prevención de lo que son las úlceras por presión. Lo que queremos hoy es compartir con las personas que han trabajado el premio recogido. La guía, que se presentaba el 21 de noviembre de 2013, ha sido premiada con la insignia de oro que otorga el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. En la Comunidad Valenciana la prevalencia de estas heridas es del 6,67% en pacientes hospitalizados. En atención domiciliaria la prevalencia es del 17,24% y en centros sociosanitarios es del 6,9% según el Tercer Estudio Nacional de Prevalencia de UPP realizado en 2010. A nivel nacional la prevalencia varía y aunque se ha avanzado mucho en la prevención y actuación ante este tipo de heridas, todavía queda mucho por hacer. Ya sabemos que casi el 98% de las úlceras por presión son evitables y nuestros esfuerzos tienen que ir más encaminados hacia la prevención que hacia el tratamiento. Si prevenimos no tendremos que tratar. Además, la Comunidad va a participar en un proyecto internacional para prevenir las úlceras. Tres sociedades representativas, tanto a nivel europeo, que es la EPUAP, la americana EMPUAP y la PAN Pacific, que sería la sociedad de la zona de Oceanía, que trabajan en prevención y tratamiento de úlceras por presión, están elaborando una guía. Y miembros de esta Comunidad Autónoma estamos trabajando en la revisión y colaboración de las recomendaciones que van a salir en esa guía internacional. Un trabajo continuo en el que están implicados más de 2.000 profesionales que se han formado en prevención desde el año 2008, cuando se puso en marcha la primera guía de práctica clínica para enfermería. Además, más de 400 sanitarios utilizan el portal Colabora, en el que comparten experiencias, conocimientos o recursos sobre prevención de úlceras por presión y otras heridas crónicas.